¡Sí, sí, 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 sí! Ya estamos de regreso aquí en Pelo Mente, moviendo tus ideas y las de todos nuestros amigos. Estamos aquí listos para jugar con... ¡Joaquín, Pablo, Eva y Elfila! ¡Con ellos estamos en el universo! Bueno, niños, ustedes saben que yo soy inventor. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo tengo mucho para contarles y lo haré con una historia. Y les voy a presentar... ...mi gran invento. El único y mi palabra, mira... ...libro de los mil y un puestos veloces. ¡Mira qué bonito está! En este juego, niños, yo les voy a contar una historia. Y cuando termine de contártela, les daré una pregunta a cada uno por vez. Luego responderán y luego de responder, presionarán el botón que tienen delante de ustedes para saber si su respuesta es correcta o incorrecta. Ahora ponemos toda nuestra atención en el cuento de los inspirados. ¡Es mi hermanito que tenía problemas cuando tenía que dormir! Y el cuento sigue así. Todas las noches, cuando el reloj marca las nueve, Paco, mi hermano menor, se pone muy nervioso. El osito me dijo al oído... Paco no quiere dormir porque tiene miedo a las pesadillas. Siempre se repiten. Los lunes, sueña que vola por el jardín y de pronto, ¡zas! Aterriza en un bosque oscuro. Los miércoles es el rey de la sonrisa, hasta que aparece la bruja Maruja con la sopa de sapos. Si me acercas el oído de Paco, le daré una idea. Paco, déjame dormir contigo. Yo seré tu compañero de sueños y cambiaremos las pesadillas por aventuras. Fue así que el lunes, cuando Paco soñaba con el bosque oscuro, el osito estaba con él y con su linterna lo llevó hasta la salida. Y el miércoles, cuando Maruja trajo la sopa, osito también estaba allí, pero con una cuchara. Le dio toda la sopa a los sapos hambrientos. Ahora Paco duerme tranquilo. Y si voy a su cuarto, osito me avisa. ¡Shh! ¡Silencio! Mi aventurero soñando. ¡Eso es! Allí fue la aventura. Y estas son las mismas aventuras que yo vivo todos los días pago. Hermanito, te extraño. Muy bien, pochín. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Pregunta número uno para ti y dice así. ¿Qué era lo que mi hermanito no quería hacer cuando llegaba la noche? Eh... No quería soñar. Toca botón. ¡Eso es! Sí, no quería soñar. Bueno, Pablo, vamos a la siguiente pregunta. Dice... ¿Quién me contó que mi hermanito tenía miedo a las pesadillas? El otro. Veamos si es correcto. ¡Es correcto! Muy bien, Pablo. Emma pregunta para ti. ¿Qué había dentro del plato de sopa que me daba de tomar la bruja en las pesadillas? Toco. ¡Eso es correcto! Muy bien, Despina pregunta para ti. ¿Cómo se llamaba mi hermanito? ¡Aquí acá! ¡Oh, es el tiempo! ¡Las pilas que no se nos daban a tener idea! ¡Adiós! La respuesta correcta era Paco. Bueno, Joaquín, Pablo, Emma, vamos entonces con la siguiente pregunta para ustedes. Joaquín dice así. ¿Quién le dio la sopa a los sapos amniertos? ¡Es así! Veamos si es así. ¡Correcto! Pablo pregunta para ti. ¿Qué tenía Paco en la cabeza cuando soñaba que era el rey de las sonrisas? Una corona. ¡Es correcto! Emma pregunta para ti. ¿Cómo se llamaba la bruja? ¿Aquí acá? ¡Oh, y se terminó el tiempo en la respuesta! ¡La bruja se van a morir en ocasión! ¡Muy bien, muchachos! ¡Felicitaciones, Joaquín, Pablo! Pero, lamentablemente, solamente uno de ustedes llegará al nivel 3. Y para eso, ahora vamos a jugar al... ¡Uno contra uno! Bueno, niños, detrás de este tablero hay 8 pares de imágenes de la historia que acabamos de ver. Tendrán 10 segundos para poder ver las imágenes, memorizarlas, y luego me dirán cuáles son los números que corresponden a estas imágenes. ¿Estamos listos? Aquí van los 10 segundos. ¡Ahora! ¡Muy bien! Presten atención. ¿Dónde están los pares ubicados? Porque los 10 segundos se están yendo... ¡Ahora! Bueno, Joaquín, dime un número. ¡11! ¡11! ¡Dime otro número! ¡12! ¡12! ¡Muy bien! ¡Eso es, Joaquín! ¡Pablo, dime un número! ¡8! ¡8! ¡Dime otro número! ¡6! ¡6! ¡Muy bien! ¡Así es! Joaquín, dime un número. ¡1 y 6! ¡16! ¡Muy bien! ¡16! ¡14! ¡Y el 14! ¡Muy bien! ¡Pablo! ¡1 y 5! ¡Número 1! ¡Y número 5! ¡Wow! ¡Muy bien, Pablo! ¡Joaquín, es tu turno! ¡Dime un número! ¡1! ¡2! ¡3! ¡Y nuestro número! ¡Y el 7! ¡7! ¡Acepto, Pablo! Si contestas correctamente, pasarás al siguiente nivel. ¡Dime un número! ¡2! ¡2! ¡4! ¡Y el número 4! ¡Oh! Bueno, niños, a partir de ahora, quien conteste incorrectamente, pasará directamente a la lavadora de ideas. ¡Joyquín, dime un número! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡Dime un número! Los niños se van directamente a la lavadora de ideas, pero no se van con las barras vacías, porque se llevan este increíble premio. Lánzate con esta espectacular bicicleta para ser el campeón de tus propias aventuras. Recuerda siempre usar el casco. ¡Oh, y aquí estamos listos para enviarnos a la lavadora de ideas a ellos, que son Emma, Joaquín y Delfina! ¿Cómo te entienden a la lavadora de ideas? ¡Contando! ¡Vamos, conten con nosotros! ¡Tres, dos, uno! ¡Arrega! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso es! ¡Cuándo regresamos, estaremos compartiendo el nivel número tres, aquí en Belón 12!